Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho, que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano, y orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte, y si he hecho bravatas, también la sostengo. Mi orgullo es ser charro, valiente y bragao, traer mi sombrero con plata bordao, que nadie me diga que soy un rajao. Correr mi caballo, en pelo montado, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano, muy atravesado. Yo soy mexicano, y por suerte mía, la vida ha querido que por todas partes... ... ... ... ...